Hola, muy buenas a todos, sean todos bienvenidos a otro video de este canal, mi nombre es Leomet Primero que nada, feliz año nuevo a todos, esto lo van a estar viendo el lunes, 2 de enero Así que feliz 2023 para todos, ojalá este año se les cumplan todas sus metas y logros, hay que trabajar para ello papi En este video vamos a estar haciendo una guía sobre la sensibilidad y tranquilos Que la intro quizá sea un poquito larga gente, pero tienen que saber un montón de cosas Un par de cosas que tenemos que desactivar desde el window, que quiero que sepan y explicarlas el porqué Otra cosa que recalcar, esto va a servir para cualquier juego shooter Porque les voy a enseñar al final del video, o a la mitad, no lo sé Una calculadora en la cual ustedes van a poder sacar con la sensibilidad del juego que configuren para ya jugar de una vez Ejemplo, supongamos que configuramos el counter con una sensibilidad óptima que nos guste Ya con una calculadora vamos a poder sacar el porcentaje de sensibilidad que vamos a tener que poner en los demás juegos Porque como es de público conocimiento, en ningún juego es igual Por ejemplo, la sensibilidad de 1.0 como uso yo en el Counter Strike no es la misma en el Valorant En el Valorant capa doy 5 vueltas de 360 grados con esa sensibilidad y en el counter de pedo doy una Así que bueno Antes de arrancar con el video, creo que está de más decir que tenemos que tener un mouse dentro de todo Bueno, o sea, el Genius de un dólar no me sirve Disculpen, no es por nada, pero necesitamos que el mouse para que esté bien configurado y sea óptimo Tenga un buen sensor, por ejemplo Yo tengo el Logitech G Pro, que no es un mouse hiper mega caro Y tiene uno de los mejores sensores del mercado O sea, también gente, no podemos pretender que un Genius nos ande como un Logitech Porque si no sabemos cuánto nos vale leer del movimiento del mouse No podemos pretender configurar, dado que necesitamos precisión en este tipo de juegos Hablando de precisión y demás, vamos a deshabilitar una opción desde Windows Antes que nada, nos vamos a venir acá a la barra de búsqueda de Windows Y van a poner mouse o ratón, depende en qué idioma tengan su Windows Nos vamos a ir acá a opciones de mouse adicionales Nos va a saltar esto y nos vamos a ir a opciones de puntero Esta opción acá, mejorar la precisión del puntero, por favor deshabilítenla Hay mucha gente, que estoy seguro en este videito, que va a estar jugando al jueguito A los jueguitos shooter Y va a tener esta opción deshabilitada Por favor chequenlo, que no la tengan habilitada Porque es la peor configuración que puede existir dentro de este parámetro llamado Windows Bueno, al tener esta opción habilitada, lo que hace es que Windows con una inteligencia artificial Ya sabemos cómo funciona Windows, ya sabemos cómo funcionan las inteligencias artificiales Intenta como ir corrigiéndonos el puntero Y créanme que cuando lo deshabiliten, moviéndose acá en el escritorio Nomás van a ver la diferencia de cómo funciona su mouse Cuando lo deshabiliten por primera vez van a estar raro quizás Los dos, tres, primero, cuatro games, no les voy a mentir Les va a costar un poquito acostumbrarse Pero es una tecnología muy mala Que nos quita precisión Y en un juego shooter, entre más precisión tenemos y demás, mucho mejor Entonces deshabilítenla, le dan aplicar, aceptar y todos contentos Bueno, antes de seguir con el video, tenemos que saber una cosa Existen dos tipos de sensibilidades Una es la que nos ofrece el juego Y otra, el DPI que nos ofrece nuestro mouse Cada uno ya sabrá qué mouse tiene O cuál tiene configurada a su preferencia Tenemos que tener en cuenta que estas dos en conjunto se llaman EDPI, forman algo llamado EDPI Que este EDPI se mueve dentro de un rango En el cual, obviamente, no podemos pasarnos Porque sería muchísimo Y tampoco podríamos estar abajo porque es muy poco Tengo un video hablando a profundidad sobre este tema El cual se lo dejaré en la descripción Y lo tienen taggeado aquí arriba Les aconsejo ver ese video también Para que sepan cómo funciona el EDPI Y la comparamos con el de unos jugadores profesionales Para que sepan más o menos dentro de qué rango deberían estar Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que en la descripción Yo les voy a dejar esta página también Que es una calculadora también Y ahora les voy a mostrar más o menos para qué sirve Bien, lo que vamos a hacer Vamos a venir a un mapa de Counter Strike Con entrenamiento o lo que sea Eso lo van a elegir ustedes Y se van a posicionar en algún punto de referencia Yo en mi caso voy a usar este bot Lo que voy a hacer es buscar una sensibilidad Que yo ya sé que la mía es, de hecho, 1.0 Como lo van a ver Y 400 EDPI que es lo que uso yo Y que estando en una esquina del mousepad Hasta utilizar todo el mousepad Yo de media vuelta exactamente, aproximadamente ahí Ahí yo usé todo mi mousepad Me quedé sin mousepad Tengo un mousepad relativamente, no sé si grande o chico Pero no es gran cosa tampoco Debe ser más o menos un promedio de lo que todos deben tener Y con eso yo logré dar media vuelta Bien, sabiendo que esa es la sensibilidad Con la que yo puedo dar media vuelta en una vuelta completa Porque si dan la vuelta completa La página te va a tirar una sensibilidad un poco más baja Y un poco más alta ¿Qué pasa? Yo cuando lo intenté configurar con la vuelta completa Me sentía con las dos sensibilidades muy altas Sea la más baja o la más alta La sentía muy alta Y más si acaban de deshabilitar la opción Esa que les hice desactivar en Windows Van a sentir el mouse muy raro Entonces, en mi caso Voy a completar con la opción de Tuki Y nos va a tirar que como mínimo Debemos usar 0.50 Lo cual va a ser muy baja Porque recuerden que estamos haciendo con media vuelta Solamente, no con vuelta completa Así que esta va a quedar muy baja Vamos a usar la sensibilidad más alta Y con esta, ahí está Y con esta ya cambiada Ahora deberíamos poder hacer exactamente el mismo movimiento Usando todo el mousepad Pero ahora deberíamos dar la vuelta completa Tuki Y quedamos en el mismo punto Ahí está Puse todo el mousepad Y como vieron Antes daba media vuelta Con la sensibilidad que teníamos Y ahora con esos 50 extras Que nos hizo agregar la aplicación Damos la vuelta completa Y esta es una forma Hay muchos que usan otros métodos Que vuelta completa Que la baja Que la alta Y realmente no es lo más óptimo Esta es la forma más óptima de encontrarla Así que bueno Ya tienen más o menos el dato Y ahora sería que se pongan a loquear un poquito de mira Y probarlo obviamente a distancia Toque, 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 toque No sé quién me escribe en Whatsapp Y bueno, ahí van a tener que empezar a probar un poco Gente Porque tengan en cuenta Más que nada Si se habilitaron recién lo de Windows Les va a costar un toquecito adaptarse Y bueno No es nada fácil Pero bueno A la vez que le tengan la mano Créanme que va a ser otro mundo totalmente Van a tener que empezar a mover un poco el mago Haciendo flip Para ver si les sirve esta sensibilidad Si es con la que pueden loquear Mira ya de una vez Etcétera, etcétera Les termina de convencer por algo Porque cada persona es un mundo con el mago Depende de los que tengan El mago, etcétera, etcétera Lo que podemos hacer es Supongamos que La sensibilidad baja Fue la que por el que probé Les sirvió La quisieron probar Y les sirvió Les gustó Lo que sea Pero no les termina de convencer Como que les falta algo Después de haber practicado un rato No sean hijos de su buena mamá Que hagan tres movimientos O sea, después de haberla usado un rato Si vemos que no nos termina de cerrar Supongamos que Bueno, en mi caso fue la sensibilidad alta La que yo usé Supongamos que la sensibilidad alta Es la que nos gustó Pero como que, no sé Falta un poquito Bueno, lo que hacemos es Seleccionamos acá Que usamos la sensibilidad alta Y esto va a ser otra vez un cálculo Y nos va a dar otra vez Una sensibilidad baja Y una sensibilidad base Y una sensibilidad alta Volvemos a probar Si creemos que nos faltaba un poquito La sensibilidad Probamos de nuevo la alta Y si creemos que había que sacar un poco Volvemos a probar la baja Y así lo seguimos haciendo Hasta que Obviamente pongamos que ahora usamos la baja Ahora seleccionamos lower Y otra vez nos da una sensibilidad Y nos huele Y así va a ir probando Hasta que encontremos la sensibilidad Vamos a tener un montón de opciones Y demás Como para que puedan ir probando Y bueno, ya lo último Que les quiero mostrar Supongamos que esta sensibilidad La tenemos en el counter Y la queremos pasar a Valorant Porque sabemos que es muy tedioso Hacer todo esto de nuevo Lo que vamos a hacer Es seleccionar acá el juego Por ejemplo, en mi caso Acá tenemos que seleccionar El juego donde tenemos Esta sensibilidad configurada En mi caso, CSGO Busco el CSGO acá Zuki, acá está el counter Ponemos la sensibilidad que tenemos En el counter En nuestro caso es 1.50 Vamos a seleccionar A qué juego queremos Que nos transforme Esa sensibilidad Vamos a suponer que No sé, el Valorant Que es el otro juego Que yo por ahí juego Y lo he hecho Y ponemos convertir Y acá nos daría El resultado de la sensibilidad Que tendríamos que usar En Valorant Para no que sea igual A la de counter Porque como vieron En counter la sensibilidad Es 1.50 Pero en Valorant Es mucho más baja Esta sensibilidad Es 0.47 Si pondríamos lo mismo En Valorant Damos 357.000 vueltas Con esa sensibilidad Y el counter Así que Este calculador También les va a servir Por si quieren pasarlo Para cualquier juego Como les digo Acá ponen el juego Donde lo tienen configurado O sea Donde tienen la sensibilidad Que les gusta Y abajo El juego al que quieren Que se lo transforme Bueno gente Recuerden dejarle un like Suscribirse Compartir con el medio Ya saben que me ayuda Una locura Espero que encuentren Su sensibilidad Lo más rápido posible Para poder empezar A meter muchos headshots Recuerden Tirame un follow Por la plataforma morada La cual estoy tratando De streamarlo Bastante seguido No voy a citar los días Porque es mentira Lo van a tener todo En la descripción Recuerden que mi nombre es Lomet Y nos vemos En el próximo video Brother Bye bye ¡Suscríbete al canal!